Veo mucho Moonlight por ejemplo ¿Qué es Moonlight? Veo mucho Moonlight Dancing in the Moonlight A ver, ¿qué es esto? De un Thor también, tiene sentido Sunshine Moonlight, supongo que es el primero ¿Qué es esto? Otro nivel de furros Vale, a ver A ver Tengo frío ¿Aquí hay monedas? ¿Aquí hay algo? Es un Hard 4 o 5 Seguramente la palme porque así soy ¿Capaz? Soy capaz de morir en esto Soy capaz, es que me conozco Os lo dije, soy capaz de morir Un I-Core, un I-Core chulo Por si me salta Copi, ya no me salta, ¿sabes? 7, 8 ¿Hola? ¿Qué he hecho? No he hecho nada No he saltado No veo nada Validitos portales feos Veamos, esta noche voy a dormir como un campeón O sea, os lo prometo Esta noche, vamos Voy a recuperar todo lo que no dormí ayer Seguramente me acuesto pronto Venga, a ver Me rayo Me rayo Me rayo Me rayo Me rayo Me rayo No me conozco el nivel Me rayo, evidentemente Y como me rayo Lo pongo más rápido Tomad por culo ¿Vamos a tener que hacer? Venga, venga, venga Descansa, venga, venga Venga, suficientes furros Venga, tira volante Me rayo Me rayo Me rayo Me rayo Me rayo Tengo sueño Tengo hambre Estoy triste Pero ¿por qué salta tanto? Y me da bien las cuatro cosas, eh Si yo empiezo un estreno Por eso he dicho Voy a no empezar nada hoy Porque es que Esa luna me perturba Lo más grande Pero no pasa nada Paso, estamos Me rayo Chavales, me voy a dormir No voy a jugar nada más Lo he dicho Me voy a la cama Chavales, me rayo